El Ministerio del Trabajo estableció que el feriado del Año Nuevo a Aymara se ha trasladado del domingo al lunes. El director del trabajo, Freddy Rojas, dio a conocer el comunicado oficial por el feriado del Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño, que será este próximo domingo. De acuerdo al decreto supremo 2750, de mayo del 2016, declara el Año Nuevo Andino Amazónico, que será este domingo 21, por lo que también, amparado en el artículo 3, este citado decreto, se posterga, se pasa para el día lunes, el feriado del domingo. Por el feriado que se acatará el lunes, no habrán actividades y el comercio estará cerrado, informó el director del trabajo. Hacerle recuerdo que, de acuerdo a lo establecido en la cuarentena dinámica, las entidades territoriales son las encargadas en determinar el tema de la circulación y restricción correspondiente. Que estén pendientes a lo que determine las entidades territoriales, la gobernación y el municipio, para las restricciones respectivas. Aseguró que serán las autoridades a las que corresponda que determinen el día que las personas a las que correspondía salir el día lunes podrán hacerlo, porque todo estará cerrado de acuerdo a ley.